Hola mis amigos, ¿conocen eso que dicen algunos de que uno es realmente famoso cuando fabrica muñecos con su nombre? No, Char, nunca oí hablar de eso. No sé qué invento es eso. Bueno, no me interesa. Lo que importa es que hicieron muñecos de College Eleven. ¡Una mínima ira! ¿En serio mirar y ser así, chicos? Yo también entré en esa onda y mandé a ser un muñeco mío. Y adivinen, ¿les gustó? ¿Eso? A mi mamá le gustó, ¿está bien? ¡Qué talento! Febrero En Disney Channel